Bueno, pues son las diez de la mañana con seis minutos y tenemos desde Palacio Nacional a nuestra compañera Daniela Barragán que el día de hoy acudió a la conferencia matutina. Muy buenos días, Dani, ¿cómo estás? Hola, Romina, muy buenos días y a todos los que nos están escuchando, pues sí, ya estamos aquí en Palacio Nacional y nos van a ver más seguido en la conferencia de prensa del presidente. Pues salieron temas muy, muy interesantes, Romina, ¿qué te parece? Se los contamos, yo también les iré añadiendo, pues, asuntos importantes, aunque sí, hay que decirlo, pues desafortunadamente no corrimos con la suerte de que nos tocara poder preguntar, pero por eso les decía que vamos a seguir viniendo para insistir, insistir, insistir hasta que nos toque ya tener el micrófono y llevarle al presidente, pues, los temas que publicamos en sin embargo.medicis, Romina. Así es, Dani, pues es un ejercicio que va a ser, se va a estar realizando de manera, pues, lo más posible regular, así que no se lo vayan a perder, ya cuando nos toque y cuando no. Y bueno, pues, ¿qué te parece, Dani? Si empezamos, empezamos con los temas que se abordaron hoy en la conferencia matutina, porque precisamente se le preguntó al presidente ¿qué pasa con las investigaciones que se habían iniciado desde la Unidad de Inteligencia Financiera con respecto a los recursos que estuvieron llegándole al expresidente Enrique Peña Nieto y de las redes y las personas que dejó impuestos, quizá no altos, pero sí impuestos clave? Y al respecto, bueno, pues, el día de hoy el presidente indicó que no se ha detenido ninguna de las denuncias o reportes que se han presentado en contra de los expresidentes, pero que tampoco él es el que está promoviendo estas denuncias. Esto lo comentó luego de que le preguntaron su opinión sobre la red y este entramado que dejó el expresidente Enrique Peña Nieto en puestos menores en diferentes áreas de gobierno, quienes desde ahí, estas personas de la red de Enrique Peña Nieto, pues, están operando para beneficiar al exmandatario, como lo es el caso de María Isabel Barroso Aguirre, reconocida como Maribel, quien fue asistente y administradora personal del expresidente, y quien ahora, de acuerdo con una investigación de la revista Proceso, se trata de una pieza clave en la indagatoria que empezó la unidad de inteligencia financiera sobre el expresidente y el dinero que ha recibido ahora que está en España. Exacto. Le preguntan de la revista Proceso y ahí el presidente, pues, se extendió un poco, incluso, pues, cuando también sacó una de las portadas de la revista. Fue un momento medio complicado ahí aquí en Palacio Nacional, pero bueno, también incluso le preguntan sobre la participación que tuvo su esposa Angélica Rivera, y él dice, no, ya no me meto, ni me he metido ni con mis adversarios ni con otra gente de la política en su vida personal, entonces ahí también como que le quita un poquito la culpa, pero lo relevante de esta respuesta que da el presidente López Obrador es, pues, el papel que tiene la Fiscalía General de la República, porque él, pues, cuenta que uno de sus intentos para hablar sobre si se juzga o no a los expresidentes era, pues, impulsar las consultas populares, entonces menciona esa consulta sobre si se hacía un juicio o no a los expresidentes, y él dice que en ese punto, pues, hubo varios temas, sobre todo que no se le dio la discusión adecuada y que por eso no se reunió el número de personas para que la consulta fuera vinculante, entonces, al final de cuentas, dice, eso ya no es tema del Ejecutivo, sino es por completo del Fiscal General de la República, que es decir, Alejandro Gertz Manero. También el presidente, pues, le preguntaban si había pedido a la dependencia, es decir, a la JCR, ya, pues, si había unas denuncias, pero él dijo, pues, le pedimos desde aquí más bien a la Fiscalía que informe cuántas denuncias hay en procesión contra los expresidentes, porque ese número también así se ha manejado como muy por lo bajo y no sabemos si efectivamente no se le está investigando a los expresidentes. Más allá de un asunto de venganza política, que es de lo que habla el presidente López Obrador, pues, porque hay delitos que quizás se tengan que investigar. Así que vamos a escuchar cómo respondía el presidente López Obrador hoy por la mañana. Entonces, votaron porque se investigara a los expresidentes, pero no se llegó al número que exige la ley. Pero yo cumplí con mi responsabilidad. Luego de eso aparecen otras denuncias y no hemos detenido ninguna. Todas las hemos enviado a la fiscalía. Las que nos explicó aquí Pablo Gómez y las que puede dar a conocer la fiscalía, que no creo que tenga ningún problema, en informar cuántas denuncias existen en contra de los expresidentes y cuál es el estado que guardan estas denuncias. Sí, porque si no se tratara, por ejemplo, de un asunto de venganza, como lo menciona, sino de justicia, y a lo mejor no de poner la justicia en manos de consulta, la fiscalía estaría caminando entonces con estas investigaciones. Sí, porque les corresponde, pero ya no es un asunto que tenga que ver con el Ejecutivo, con el presidente, yo no estoy promoviendo esas denuncias. Existen, si hay pruebas, la fiscalía que es autónoma va a actuar, los jueces. Yo lo que creo es que es justicia también la no repetición. Bueno, esto es lo que menciona el presidente. Hay dos puntos en los que él destaca mucho y es muy enfático. Uno, que estas denuncias están en la Fiscalía General de la República y es la Fiscalía General de la República la que va a tener que hacer estas investigaciones, y ahí habla de la autonomía. Recuerda que la Fiscalía General, la FGR, tiene autonomía y ya es cuestión de ellos determinar si judicializan o no estas investigaciones que ellos tienen en rumbo. También destaca muchísimo y es muy enfático en la parte en la que señala que él no está promoviendo pues este tipo de denuncias dado que, y lo recordó desde que él inició su sexenio, dijo que no iba a haber persecución en contra de nadie. Y pues en más temas, hubo bastantes temas que se abordaron hoy en la conferencia matutina. Dani, también por ahí, pues se habló de estas negociaciones que tiene México con Estados Unidos y Canadá con respecto a la revisión que pidieron esos países para algunos puntos del T-MEC. Sobre ese tema, el presidente indicó que a México, pues sí, le conviene mantener buenas relaciones con Estados Unidos y Canadá debido a la vecindad que existe entre estos países, lo anterior ante las negociaciones del T-MEC. E incluso por ahí también le preguntaron si México podría entrar a otro tratado, por ejemplo, con Brasil o con China y con otros países. Además, también el mandatario mencionó que México, pues no se está vendiendo e informó que hoy enviará una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acerca de la queja formal de su gobierno y de Canadá sobre la política energética. Esta carta que ya había anunciado el presidente que le iba a enviar a Joe Biden, porque pues él considera que quizá su homólogo estadounidense no esté tan enterado de lo que está pasando y quiénes están promoviendo esta queja formal que hace Estados Unidos sobre los puntos que hay en el tratado comercial. Exacto. Vamos a escuchar lo que comentó el presidente y regresamos a agregar más sobre este asunto. México no se vende. México es de los mexicanos, de nuestra generación y de los que vienen. Eso no tiene precio, no hay arreglo que valga. Es como el querer conciliar principios. Eso no se puede. Eso dice la carta. Ya la van a ver en su momento. Ya la van a ver en su momento. Pero bueno, ya se envió el presidente Biden. ¿Saben qué dice la carta? ¿Quieren un adelanto? De que no considero falso ni discursivo. Lo que me ha dicho en varias ocasiones el presidente Biden, de que nuestra relación se va a dar con respeto a nuestra soberanía, en un pie de igualdad y que vamos a buscar siempre una buena vecindad. Entonces, ya les di una parte. Perfecto, pues eso es lo que alcanzaron a ver ustedes, porque acá en el Salón Tesorería, pues fue el criterio, porque el presidente apenas dice, ya mandé esta carta o ya voy a mandar. Entonces, pues todo el mundo así de, ¿y cuándo la va a mandar? ¿Y qué dice la carta? ¿Y cuándo la va a compartir? Entonces, pues ahí se armó un poquito de caos aquí en la conferencia de prensa, porque pues sí son datos importantes, sobre todo un tema que el presidente también lo comunicó hace unas semanas de una manera muy específica. Él dijo que sospechaba que Joe Biden no sabía de lo que estaba ocurriendo con el tratado de Estados Unidos y Canadá respecto al tema energético. Entonces, él dijo, como sospecho que no sabe, estoy pensando en mandarle una carta para avisarle, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas ya hoy termina diciendo que sí va a mandar la carta, no la va a compartir todavía a la prensa, pero dijo que hasta que le confirmen de recibido y de leído. Entonces, también el otro punto es que lo único que nos adelanta el día de hoy, tal como lo escucharon, es que dice que en esa carta le escribía a Biden que él no se toma como un asunto discursivo el hecho de decir que entre México y Estados Unidos puede haber una excelente relación si hay un respeto a la soberanía. Entonces, es lo único que adelanta el presidente. En teoría, hoy la mandó y pues vamos a ver hasta cuándo manda, pues se puede publicar, se puede hacer publicar esta carta que dijo que cuidó mucho, que viene, que la buscó hacer con un tono exageradamente respetuoso, porque pues sí, el tema es delicado y lo hemos visto en las últimas semanas. Así que pues solamente nos queda esperar a ver cuándo vamos a poder conocer el contenido de esa carta, Romina. Claro que sí, sí, porque las negociaciones, bueno, las negociaciones, lo que son comerciales, se ha mencionado, pues es uno de los puntos principales de esta relación binacional que hay. Y bueno, pues el presidente menciona esto porque por el antecedente que ya se tenía, con las negociaciones y con el anterior presidente Donald Trump, que incluso tampoco tenía tanto conocimiento. Y pues es algo que ya venía diciendo el presidente sobre la postura, e insistir en esta postura, ¿no? De México, ya lo decía la semana pasada, si tener que acceder al mejor mercado nos implica la soberanía, pues no. Lo dijo en otras palabras, pero prácticamente dice nosotros no le entramos. Primero está la soberanía porque no vamos a negociar ni nos vamos a vender, que es uno de los puntos que también pues vimos que se reiteró hoy en la conferencia matutina, que por cierto también en esta conferencia, Dani, pues se habló del control del aumento de precios porque precisamente ya en Estados Unidos, pues el tema de la inflación está fuerte, al igual que otros países, y pues también por ahí el presidente hablaba que con relación a esta inflación, pues en México va a haber un control en el aumento de los precios. También indicó que pues las decisiones que se estuvieron tomando, porque hubo una presentación previa de las decisiones que se tomaron con respecto a evitar que no aumentara los precios, bueno, pues se fueron decisiones acertadas, dijo el presidente, como cuáles, como esta de destinar un subsidio para evitar que el precio de las gasolinas se dispare, porque si se dispara el precio de las gasolinas, pues automáticamente el mismo transporte implica en una inflación, en que los precios de diferentes productos también se vayan a la alza. Incluso se burla de esto, que lo han mencionado en varias ocasiones, de los dichos de Luis Videgaray en 2016, 2014, no recuerdo muy bien, uno de esos dos años, en los que él dice que no hay tanto, tanta preocupación del gobierno de Peña Nieto por el aumento de las gasolinas, porque no toda la gente utiliza coche. Yo tenía dudas de si me había sido secretario de Hacienda, y después sí confirmé que era Luis Videgaray, o sea, el funcionario que presumían había sido en las mejores escuelas de Estados Unidos, aventándose ese tipo de comentarios, pero el punto era justificar el aumento de gasolinas a cualquier costo, ¿no? Pero bueno, el presidente lo recupera el día de hoy, y también agregó que se está tirando, que no hay inflación, ¿por qué? Pues dice que los mexicanos no tenemos que ir, ¿por qué ir? A la retaguardia de lo que sucede en el mundo, porque recuerden que esto de la inflación, pues lo estamos padeciendo absolutamente todos. Y ahí es cuando se identifica que la inflación en Estados Unidos y en Europa es mayor que la mexicana, y que el peso, pues, incluso ha resistido, y que todos los energéticos en México tienen un precio menor que en la mayoría del mundo. Vamos a escuchar parte de lo que comentó el presidente. Pues muy bien, en suma, en el caso del problema inflacionario, decirle al pueblo de México que con estas medidas garantizamos que haya control en el aumento de precios, que afortunadamente tomamos decisiones a tiempo y que fue acertado destinar un subsidio para que no aumentara el precio de las gasolinas. Acuérdense ustedes, y debemos todos recordar, no olvidar que apenas en el gobierno anterior, y esa era la mentalidad que prevalecía, había gasolinazos y hubo un secretario de Hacienda, aunque parezca increíble, que llegó a decir que no se preocupara la gente, que no había efectos negativos para la economía, se aumentaba el precio de la gasolina, porque no todos tenían automóviles. Con esa concepción, aunque parezca increíble, se gobernaba. Cuando la sabiduría popular nos enseña que cuando aumenta la gasolina aumenta todo. Por eso también decidimos no aumentos de impuestos, porque además de que el aumento del impuesto incrementa los precios, se aprovechan algunos distribuidores, no todos. Y si hay un aumento de impuesto del 5 por ciento, ellos aprovechan para incrementar el precio de sus mercancías en 10, en 15 por ciento. Cada fin de año cuando se va a aprobar la ley de ingresos, ahora hasta me buscan para decir y no va a haber aumento en el precio de los refrescos y no va a haber aumento en el precio del tabaco, de la cerveza y no va a haber aumento en el precio de otras mercancías, no, no va a haber, para que no tengas el pretexto de abusar. esto en general es una anécdota, pero es lo que tenemos que estar haciendo. Desde luego, estas medidas antiinflacionarias pues son heterodoxas, estas medidas no las aplican los neoliberales. amigos, yo acá a Romina y amigos le estaba enseñando el gato, el famoso gato que está siempre aquí en Palacio Nacional desde hace muchísimo tiempo, ya se fue, ahorita viene y ahora la estoy regando aquí con la cámara, pero bueno, ustedes pueden ver que aquí estoy ya en Palacio Nacional, vean las escenas, se ve bien bonito por la mañana, la verdad, el Palacio Nacional. Ah, muy bien, sí, desde el amanecer te agarro ahí en Palacio Nacional. Exacto, uno sale y ya está el sol y todo, porque llega y todavía es de noche y se siente muchísimo frío, pero ahorita ya la caída del sol está muy bonita. Pues ahí está, pues en el tema de la inflación que es el que te va, fíjate que ahorita que mencionabas, bueno, también se mencionaba ahí en la conferencia matutina sobre lo que los dichos de Videgaray, me estaba acordando cuando Enrique Peña Nieto, no sé si tú te acuerdas, a mí, creo que todavía ni siquiera era presidente, todavía era como precandidato, candidato de, de, candidato apenas para presidente cuando le preguntaron el precio de la tortilla y que ni siquiera lo sabía y que decía, no, pues que no lo sé porque no soy la señora de la casa, sí, creo que todavía no era. Sí, horrible, horrible esa declaración, sí, de yo no soy la señora de la casa, o sea, machismo, ignorancia, de un señor que viene desde el Estado de México y que imagínense cómo trata a las mujeres a su alrededor, no, 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 si esa, esa jamás se nos tenía que olvidar y se quedó, ¿no?, así de burla, de, ay, no soy la señora de la casa, pero imagínense, ese, ese hombre llegó a ser presidente de México. y se aventó otras también monumentales como cuando le dijo a los de Ayotzinapa que ya lo superaran, no, tremendo, tremendo lo que ocurrió. Oye, y ahorita que estábamos hablando del tema de denuncias y de violencia, pues pasó un episodio ahí en la conferencia matutina porque una periodista, la periodista Ana Dora Cabrera, que ya es directora de un medio de comunicación independiente llamado Octopus, pues ahí estuvo en la conferencia matutina y denunció a uno de los reporteros que habitualmente van que se llama Omar Niño, si tengo, si bien recuerdo ahí los denunció, que lo estuvo denunciando, pues lo que ella comentaba es de que él va con, con, con otro discurso que ha tergiversado la información, pero que ella ha sido víctima de las agresiones y humillaciones por parte de este reportero. Dani, ¿cómo se vivieron esos momentos? ¿Cómo, cuando saca ella la pancarta? Si pudieras platicarnos pues de este episodio. Después de que el presidente termina de responder a la primera participación, ella, pues, tenía un folder porque, pues, todos los reporteros entramos con nuestras mochilas, con libretas, con computadoras, entonces, pues, ella fácilmente, pues, metió un folder y adentro decía, por favor, presidente, reportera del pueblo y para el pueblo. Entonces, pues, sí o sí, todo mundo volteó a verla y sí fue un asunto muy complicado. De hecho, desde que yo llegué aquí a Palacio Nacional, la vi y sí la, estaba ella sentada en una parte de aquí de los patios de Palacio, estaba como un tanto retraída y cuando el presidente le da la palabra, lo vamos a ver en un momento, el temblor en sus manos era muy evidente, o sea, estaba como ella, ella bastante nerviosa y como ya te lo decías, pues, ella, pues, se queja de este periodista Omar Nino, que es de San Luis Potosí y también, pues, hay que decirlo, acá varios colegas, yo ya escuché algunos enlaces que estuvieron haciendo también con sus programas, están diciendo que ya se comunicaron con él y que él lo desconoce, pero también como expulpando a este personaje, pero las palabras de ella son muy serias porque dice, él tiene el dinero para venir a la conferencia de prensa y si yo no lo tengo, o sea, yo no puedo venir a pedir mi verificación cada semana, tal como él sí puede estar presentándose aquí en Palacio Nacional y de hecho, pues, como sin pelos en la lengua, ahora sí, ella le dice frente, le dice al presidente las palabras con las que este periodista, no lo conozco, la ha agredido, son palabras pues, bastante grotescas, que apelan a su sexualidad, entonces ella dice, yo nada más pude venir hoy, entonces tengo que defenderme de alguna manera, eso pues, es para explicar por qué hace esto del folder y de inmediato, pues, captó la atención de todos los colegas que estábamos ahí antes de que todo el mundo la cubrera, alcanzamos a tomar las fotografías que obviamente usted ya está viendo en pantalla y después se la lleva Leti Ramírez, Leti es como uno de los tantos brazos derechos que tiene el presidente López Obrador, porque es quien atiende directamente las solicitudes de la ciudadanía en general, entonces ella la saca del palacio del salón de sobería, que es donde se realiza la conferencia, y también la siguieron otros periodistas, pero ella se pidió que por favor, o sea, que con calma, porque estaba muy, muy, muy nerviosa y también muy afectada, entonces ya el último diálogo que tuvo con Leti Ramírez, pero si les parece vamos a escuchar cómo fue su denuncia frente al presidente López Obrador. Yo trabajo para el pueblo, señor, y para mí es muy doloso que viene aquí ante el país y juega con las necesidades de la gente, señor, y yo no puedo contra eso porque en San Luis nadie lo quiere tocar porque viene aquí a exponer eso, viene a decir que lo van a meter a la cárcel, pero no dice que es por misoginia, no dice que es porque a mí me ha dicho chamaquilla que le juega periodista, a mí me dijo, se metió con mi sexualidad, señor, me dijo malcogida, me ha dicho ha sido gaible, señor, y es un mensaje de odio y que como periodista vengo a pedirle, señor, que vele por nuestros derechos en general con el mecanismo y a pedirle ayuda, señor, porque yo no puedo estar viniendo cada semana, para mí es muy difícil venir, por favor, señor. Sí, de acuerdo. Vamos a que hable contigo Rosa Isela, hoy mismo, Rosa Isela Rodríguez, que hable contigo, cuentas con toda nuestra protección y todos tenemos derecho a la réplica, exacto, yo no tengo esa oportunidad. cuando alguien de ustedes, de los que vienen y de los que no vienen, se sienta ofendido, puede venir, aclararlo, así como estás tú. Yo no tengo recursos, señor, para venir, yo tengo que pedirle al Estado, pero a lo mejor porque es un derecho, el derecho a la información y el derecho que tienes tú también. Quiero hacer periodismo en condiciones de igualdad, señor. Hacer periodismo en condiciones de igualdad, por eso habla con Rosa Isela y bienvenida aquí. Y bueno, Dani, pues no es para menos el nerviosismo y esto que nos platicas y nos describes de la compañera de cómo desde un principio se encontraba como muy ensimismada el temblor de manos que indicaban el nerviosismo y pues no es para menos, imagínate la desesperación de tener que llegar a un espacio que es un espacio que normalmente ocupa a la persona a la que, a su agresor, de acuerdo con su denuncia, imagínate y luego un espacio con tanta visibilidad tan expuesto como es la conferencia mañanera si a uno de repente le podría dar hasta como no sé, es tremendo. Luego ir también, o sea, no solamente es denunciar a un agresor o denunciar a una agresión, si de por sí ya es complicado en un ambiente normal, imagínate hacerlo en un espacio así, es un espacio que ocupa también es eso, agresor y algo que ella comentaba que al menos en San Luis Potosí sí tiene mucho poder el reportero al que ella está denunciando que es un reportero que tiene acceso al mecanismo, que tiene acceso a botón de pánico, que tiene acceso a elementos de la Guardia Nacional mientras ella anda en bicicleta y que ella incluso dice que le negaron el mecanismo de protección, entonces pues obviamente no es menos. ¿Qué son esos caminos raros del mecanismo de protección a periodistas que a veces defienden a todo mundo menos a quien a quien debiera, no Romina? Pero bueno, ya es lo que ya le puso el caso al presidente, el presidente bueno, la termina teniendo Leticia Ramírez, también la va a atender Rosentela Rodríguez, entonces vamos a ver en qué va su denuncia y que sí, se ha avientado ya a la grande y dice pues vengo una vez y tengo que hacerlo aquí porque aquí, desde aquí también me ha agredido, entonces pues hace uso de su réplica y ahí tienen las imágenes y con eso yo me despido Romina, ya me voy a terminar porque les vamos a preparar una cápsula para presentarlos más al rato, les voy a platicar de algunos aspectos de aquí de la conferencia de prensa y les voy a contar de las preguntas que teníamos para hacerle al presidente el observador porque eran de temas muy importantes así que esperen en el canal de YouTube de Sin Embargo Al Aire más al ratito y pues pero quédense aquí en Café y Noticias y mochense con esos likes por favor. Así es Dani, pues muchísimas gracias muchísimas gracias por este ejercicio nuevo ejercicio que vamos a estar incorporando aquí en Café y Noticias no todos los días para que la gente no se nos asuste ya mañana te tenemos aquí de nuevo pues vamos a estar las dos de nuevo aquí pero ya estás en Embargo Al Aire ahí en las mañaneras muchísimas gracias Dani por este enlace nos vemos nos vemos ya mañana y nos vemos y nos vemos